Estas son las 12 cremas más utilizadas en la pastelería internacional. Aquí conocerás los trucos y técnicas para elaborarlas correctamente. Luego, solo tendrás que usar tu imaginación y combinarlas con otras preparaciones para obtener postres memorables. Las 12 cremas de la pastelería. Hola, soy Carlos Salgado. Ya vimos 5 de las 12 cremas más utilizadas en la pastelería internacional. Hicimos un recorrido por las cremas ideales para eclairs, milhojas, profiteroles, tartas de frutas, la clásica fresier. Hoy terminaremos la lista y veremos aquellas que nos sirven como rellenos para bizcochos o inclusive como acompañantes. Así que acompáñenme y disfruten de esta segunda y última entrega. Y aquí tenemos la clásica y muy fácil de realizar crema de almendras. 125 gramos de almendras en polvo, 80 gramos de azúcar, 80 gramos de mantequilla, 2 huevos y una cucharada de ron o del aroma que quieras darle. Mezclamos bien la mantequilla con el azúcar. Agregamos los huevos. Luego la almendra en polvo y el ron. Guardamos la crema al menos unos 30 minutos en la nevera antes de usar. Esta crema es muy usada para fondo de tartas o inclusive para hornear con frutas. Continuamos con la franchi pan, una variante de la crema de almendras. Mezclamos en proporción 2 a 1 crema de almendras con crema pastelera. Así, a la receta de crema de almendras le añadimos al final 80 gramos de crema pastelera. Es ideal para rellenar croissants de almendra, empanadas de hojaldre o inclusive la famosa galleta de reyes francesa. Continuamos con la famosa crema inglesa. 300 gramos de leche, 3 yemas, 50 gramos de azúcar en polvo y vainilla natural o esencia. Primero preparamos un baño maría invertido. Hervimos la leche con la vainilla. Añadimos 2 granos de café para reforzar el sabor de la vainilla. Al igual que con la crema pastelera, cualquier aroma que desees darle, debes añadirlo a la leche. Mezclamos suavemente las yemas con el azúcar sin espumar. Colamos la leche y la añadimos lentamente a la mezcla de yemas. Colamos y llevamos la mezcla nuevamente a cocinar. Utilizamos el termómetro. Sin dejar de mover debemos alcanzar entre unos 81 u 84 grados centígrados. Retiramos del fuego y lo llevamos inmediatamente al baño maría invertido para detener la cocción. Esta crema no puede ser hervida. Si deseas que quede más espesa, puedes sustituir mitad de la leche por crema de leche. Al día siguiente la crema estará lista. Perfecto para acompañar un buen bizcocho. Para la crema inglesa de chocolate aumentamos la cantidad de leche a 350 gramos y añadimos al final 50 gramos de leche. La crema Bavaria es muy parecida a una mousse. Hidratamos 3 hojas de gelatina de 2 gramos cada una. Cocinamos una crema inglesa con 200 gramos de leche, 2 yemas y 70 gramos de azúcar en polvo. Añadimos un toque de vainilla natural o esencia. Al final añadimos las hojas de gelatina escurridas. Batimos 200 gramos de crema de leche a punto de chantilly y mezclamos con la crema inglesa en 2 o 3 partes. Retimos en los moldes o tazas que deseamos. Dejamos refrigerar hasta el día siguiente. Y aquí tenemos el delicioso cremoso de chocolate. Para ello primero tenemos que preparar una crema inglesa con 105 gramos de leche, 105 gramos de crema de leche, 30 gramos de azúcar y 2 yemas. Una vez que la crema esté lista, la añadimos caliente a 130 gramos de chocolate oscuro. Emulsionamos bien y refrigeramos. Al día siguiente alisamos un poco. Y así tenemos un delicioso e intenso cremoso de chocolate. Para su versión en vainilla y chocolate blanco, hidratamos dos hojas de gelatina de 2 gramos cada una. Preparamos una crema inglesa con 140 gramos de crema de leche, 60 gramos de leche, 10 gramos de azúcar y 2 yemas. Derretimos un poco 140 gramos de chocolate blanco. Al final de la cocción, añadimos la gelatina a la crema y esta al chocolate blanco. Mezclamos bien, refrigeramos y usamos al día siguiente. Estamos llegando al final de la lista y no podía faltar la clásica crema de mantequilla. Para ello tenemos 250 gramos de mantequilla pomada, 180 gramos de azúcar, 80 gramos de agua, 3 huevos, 20 gramos de azúcar y un toque de esencia de vainilla. Batimos los huevos con los 20 gramos de azúcar. Preparamos un jarabe con el agua y los 180 gramos de azúcar. Hervimos hasta alcanzar 116 grados centígrados. Añadimos el jarabe a los huevos sin dejar de batir. Incrementamos la velocidad y batimos hasta obtener una crema con bastante volumen. Una vez que la taza haya enfriado, añadimos la mantequilla en tres partes. Batimos hasta obtener una crema firme y brillante. Añadimos un toque de esencia de vainilla. Usamos inmediatamente. Esta crema es muy utilizada en cupcakes o en tortas como la famosa ópera. Para su versión en chocolate, mezclamos al inicio la mantequilla con tres cucharadas de cacao en polvo. Y luego seguimos el mismo procedimiento que con la crema de mantequilla de vainilla. Y llegamos al final de la lista. Aquí tenemos la muy famosa ganache. 250 gramos de crema de leche, 200 gramos de chocolate oscuro, una cucharada de azúcar y una cucharada de mantequilla pomada. Derretimos un poco el chocolate. Hervimos la leche con el azúcar. La vertemos en el chocolate. Mezclamos y emulsionamos. Movimientos cortos y céntricos. Y luego vamos expandiendo la circunferencia. Por último, añadimos la mantequilla pomada. Usamos inmediatamente antes de cristalizar. Mezclamos y mezclamos. Mantequilla pomada. Mantequilla pomada. Mantequilla pomada. Mezclamos y mezclamos. Mezclamos. Mantequilla pomada. Espejo, la lista de las 12 cremas más utilizadas en Pastelería Internacional. Si es así, por favor, denles un like a los vídeos. Y si les gusta el contenido que ofrezco, por favor suscríbanse para más aulas de pastelería. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.